La verdadera educación La verdadera educación es la preparación de las facultades físicas, mentales y morales para la ejecución de todo deber. Es el adiestramiento del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino. Esta es la educación que perturbará en la vida eterna. El Señor requiere que cada cristiano crezca en eficiencia y capacidad en todo sentido. Cristo nos ha pagado nuestro salario, su propia sangre y sufrimiento para obtener nuestro servicio voluntario. Vino a nuestro mundo para darnos un ejemplo de cómo debemos trabajar y qué espíritu deberíamos manifestar en nuestra labor.